Ven, 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 eso, tres veces este, ay se golpeó de nuevo la cabeza, agáchate pues, agáchate, ven, 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 te golpeas la cabeza de nuevo, ven, pum, ven, ven, ven acá ven, eso, pum te golpeas. Así pasa haciendo otra vez, oye Sandra, mira en mi espalda, mira, mira, ve, mira, pero mira, oye, yo estoy haciéndole video a los bebés y ella aprovecha, ay papi, cuidado, me haces caer, ya se pasa, estamos, tomo.